Seguimos imprimiendo con el PET casero. Ahora en este video les voy a explicar como uno mis filamentos PET, que es de una forma muy fácil y también algunos consejos, como por qué utilizo 1.5 milímetros en la boquilla para mi filamento PET. Aquí como les puedo mostrar con este elaborado o elaboraba, ya que al pasar el tiempo el orificio ha empezado a crecer y ya se ha vuelto como 1.7. Claro, está adecuado y tranquilamente podemos hacer si un filamento, pero este es el problema en el cual muchos no explican. Bueno, yo he tropezado con esto y esa era mi solución, volverlo más compacto el filamento. Aquí vemos como un ejemplo, este es el tornillo de un extrusor. Y como podemos ver, pasa tranquilamente, no tenemos ningún problema. Pasa fluidamente. Ahora probamos en el tubo de teflón. Igual, no tenemos ningún problema para que pase fluidamente nuestro filamento casero. Ahora este es el problema, el extrusor. Vamos a hacer como si la polea pequeña con el tornillo de empuje, perdón, con el torque, hicieran presión. Este es el problema. Cuando se pone mucha presión, se tranca. Empieza a trancarse y empieza a desvalar. Y ya no podemos hacer nuestra impresión. Este es un filamento de 1.7 milímetros. Ahora, la solución. Volverlo más compacto el filamento. Esta es una boquilla de 0.8 milímetros. Y voy a utilizarlo de ejemplo. No es de buena calidad, así que solo nos servirá una vez. Les recomiendo siempre comprar una boquilla de mejor calidad. Esta aguja nos ayudará a abrir un orificio de 1.5 milímetros. Ustedes lo pueden hacer de muchas formas. Con una pequeña broca o un clavito lijándolo. Es dependiendo. Pero esta es una de las formas más sencillas que estoy explicando para que tengan una idea. Aquí tenemos el 0.8. Ya, con esto ahora abriremos el orificio requerido que es de 1.5. Que para mí siempre me ha servido. Y muchos me preguntan por qué utilizo esa medida. Es porque lo vuelvo más compacto el filamento. Y puedo imprimir tranquilamente. Listo. Con esto ya estaría la medida adecuada. Siempre midan. Antes de hacer o probar el filamento. Siempre traten de probar con 1.5. Desciende ahí, aumentenle el diámetro de abertura del orificio. Aquí tenemos 1.5. Para nuestro filamento. Listo. Ahora vamos a hacer nuestras pruebas. Aquí está. Sí, está muy bien. Nuestra otra boquilla. Pero la utilizaremos para otros experimentos o otros proyectos. Ya que la abertura creció. Y para crear nuestro filamento ya no se me es útil. Aquí puedo mostrarles el filamento. Es de 1.7. La idea, como les vuelvo a repetir. Es volverlo más compacto. Y cuando es más compacto. No se va a aplastar. Y tranquilamente el motor del extrusor va a poder empujarlo. Aquí está hueco. Y la idea es volverlo compacto. Recuerden eso. Ahora, a empezar a armar. En esta ocasión voy a utilizar el soldador cautín instalado en un cubo de nozle. También se puede hacer con la pistola silicona. Esta es una explicación rápida y breve. Si quieren saber cómo construí este mecanismo, también está en mi canal. Pueden revisar los videos como con la pistola de silicona. Ambas sirven. Y ambas nos dan el calor requerido para crear el filamento PET. Listo. Vemos, observamos. Ya está instalado. Ahora, vamos a empezar a probar. Aquí está el PET. La cinta que estoy utilizando para fabricarlo es de 5.2 milímetros. Como pueden verlo, lo hago de una forma manual. De esta forma, tranquilamente se puede hacer el filamento. Ahora, vamos a explicar de nuevo. Vamos a aparentar el motor, lo que lo aplasta con la polea. Aquí está en 1.7 milímetros. Y se tranca. Este problema tienen muchos y espero que les sirva de ayuda. Aquí vemos el otro filamento. ¿Ven? Es más delgado. Es más compacto. Ahora, vamos a simular en el filamento de diámetro de 1.5 milímetros. Vamos a simular el motor, lo que aplasta el torque, con la polea. ¿Vieron? Está aplastado. Pero como es más compacto, no sufre daño. Listo. ¿Vieron? Con esto ya estaría solucionado este problema que muchos tienen. Yo en su momento tuve este problema, pero esta es la mejor solución. Ahora, ¿cómo unir o cómo uno mismo? Los filamentos. Es fácil. Solo necesito el teflón. El teflón que tenemos en la impresora. Para esto voy a utilizar el soldador cautín. Generalmente lo uno con esto. Con el costado. Se puede limpiar. No habría ningún problema. Solo la idea es chocarlo aquí. O pueden hacerlo con la punta, dependiendo. Pero un soldador cautín sería mejor. Ahora, agarro mi pedazo de teflón y le hago un corte. No un corte recto. Un corte de lado. Donde me deje la mitad del teflón al aire. Listo. ¿Ven? Este tipo de corte. Este tipo de corte. Esto nos va a ayudar a empujar y poder unir nuestros filamentos. Aquí está nuestro filamento de 1.5 y le voy a hacer cortes. Y vamos a empezar a practicar a unir nuestro filamento. Les recomiendo que practiquen. Y va a llegar un momento en que sí ya tranquilamente la unión va a estar perfecta y lista. Aquí está. ¿Ven? Con el costado del soldador cautín uniré. Chocó ambas partes y le empujó. ¿Vieron? Perfecto. Ya está. Ya está unido prácticamente. Creo que la práctica a una sola vez ya lo puedo unir. Con esto hemos solucionado el problema de unión de filamentos. Y aquí ven. Aquí estaba practicando. Hay varios lugares donde uní el filamento. Y vamos a probar en la impresora. Ahora si no se une a la primera. Yo os recomiendo siempre afinarlo con un cúter o estilete. Para que pase tranquilamente nuestro filamento. Y no se tranque. Como aquí. Aquí hay un. Una pequeña imperfección. Pero tranquilamente. Con un estilete o cúter. Podemos solucionarlo. Listo. Con esto ya está solucionado. Probamos de nuevo. Es muy sencillo. ¿Vieron? Y. Listo. Ya está unido. Solamente esto es. Si nos queda como dije un poco grueso la unión. Con un estilete o cúter. Hay que afinar. No olviden eso. Vamos a afinarlo. Listo. Si. Quedó perfecto. Bien. Ahora vamos a probar nuestro filamento en la impresora. Estamos ahora con la impresora probando las uniones que hemos hecho con el filamento. Aquí podemos ver en el filamento casero todas las uniones de práctica que hicimos. Con esto les puedo mostrar la manera en la que trabajo. Boquilla 260 y cama 70. No se olviden. Bueno, esos son mis parámetros. Y si quieren ver más mis parámetros. Está también en mi canal. En mi video. Los parámetros en cura. Que utilizo para imprimir. Ahí como podemos ver ya está ingresando las uniones del filamento. Y está imprimiendo normalmente. Este es el resultado. Esta es una impresión de más de 260 grados. Como pueden verlo es blanco. Porque ya estaba empezando a quemar el material. Pero es funcional. Ahora aquí. Aquí tenemos el resultado. De las impresiones. 260 grados. Y con nuestro filamento unido. Esto quería mostrarles. Al finalizar suelo tener a veces este tipo de problemas. Aquí puedo mostrarles un poco mejor. Las últimas capas. No se unen bien. Creo que es por el cambio de temperatura. Ya que yo estoy en un clima muy frío. Aquí está otro. A veces suelo tener este problema. Ya que cuando sale el filamento de la boquilla. Se enfría demasiado rápido. La solución que hice para esto es. Desactivar el ventilador de enfriamiento. Aquí estamos en cura. Si quieres el perfil. Está en el canal que manejo en cura. Y en Bruce Slicer también. Desactivamos el ventilador. En la opción de refrigeración. Listo. Aquí está nuestra pieza cargada. Y empezamos a segmentarla. Esperamos hasta que nos dé nuestro archivo. Y listo. Revisamos. Como les dije. El perfil de impresión está en uno de mis videos. El que suelo manejar. Aquí está. Estamos muy bien. Empezamos a probar. La impresión. Como pueden ver. Ya está deshabilitado el ventilador. Este material a veces suele enfriarse demasiado rápido. Por eso suelo deshabilitar este ventilador. Para tener una mejor unión de capas. Aquí como vemos. Circula tranquilamente nuestro filamento de 1.5 milímetros. Ya. Aquí está. Ahora nuestros dos ejemplos. ¿Ven? Queda brilloso. Y un poco cristalino. Es lo mejor que se puede hacer. Es dependiendo. Antes sí se podía sacar muy cristalino. Pero al pasar el tiempo. Creo que la composición del material ha cambiado. Y este es el resultado ya que sale. Es un resultado muy aceptable. Claro que igual. Es transparente. Pero no tanto. Aquí como podemos ver. Ya no hay. El problema de la unión de capas. Al deshabilitar ese ventilador. Solucioné ese problema. Espero que les sirva. Estos consejos. También espero haberles resuelto todas las dudas y preguntas que me han hecho al pasar el tiempo. Y si tienen más dudas. Pregúntenme. Vamos a ir solucionando a detalle. Cada problema. Para poder imprimir filamento PET tranquilamente. Espero que te haya gustado el video. Y apóyame con un like. ¡Gracias! ¡Gracias!